El Sindicato Democrático de Empleados del Poder Judicial del Estado de Veracruz interpondrá una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del presidente del Poder Judicial, Alberto Sosa Hernández acusándolo de discriminar a los integrantes de dicho sindicato, aseguró Omar Mora del Moral La Ley Federal del Trabajo, la Ley del Servicio Civil dice que independientemente de que pertenezcas o no pertenezcas a un sindicato las prestaciones serán para todos iguales, o sea, no puede decir tu sindicato mayoritario te voy a pagar esta prestación y al minoritario no, vaya, realmente es una desigualdad y es una discriminación por parte del Poder Judicial En conferencia de prensa insistió en que este problema se ha venido dando desde el año 2010 y hacia los 100 agremiados que tienen Las agresiones van desde la negación de las prestaciones que les corresponden hasta la falta de pago del aguinaldo Ahora nosotros presentamos una demanda desde el 2012 que va a generar 1.8 millones de pesos que le estamos demandando, además de las prestaciones que no nos ha pagado, le estamos demandando el aguinaldo sobre la compensación El secretario general del sindicato dijo comprender que al sindicato mayoritario le corresponden mayores beneficios pero no por ello debe dejar de atenderse al resto de los trabajadores Rosalía Hernández, El Portal Televisión